Y el saludo va para el señor Pepe Manigal Y la folla musical de México Van a pegar Michoacán Pepe Manigal Y a los amigos, los charros, los compadres Que los rey de la paz Los número uno Sí, sí, sí Ahí duele Y el saludo va para el señor Pepe Manigal Y para los reyes del carnaval Así de fácil Tenerlo 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 ¡Gracias!